Los ladrones en moto le van a sacar parte de la ropa a estas chicas. Quieren las zapatillas, quieren lo que tengan. Eran las seis menos cuarto de la tarde, plena luz del día, y dos motochorros interceptaron a dos chicas. Dos chicas de 16 años que estaban a muy pocos metros de su casa y que se vieron sorprendidas por estos dos delincuentes. Le sacaron las zapatillas, le sacaron el buzo, incluso las manosearon para ver si tenían algún otro elemento. Buscaban celulares, buscaban plata. Rápidamente, en 20 segundos, se armaron del botín y se escaparon. Y vemos en el video como las chicas salen con una actitud de entrega, de bueno, ya está, nos robaron, seguimos hasta casa descalzas. Pero esta no es la única situación que viven los vecinos de Monte Chingolo. ¿Por qué? Porque dicen que esto pasa todos los días y a toda hora. Hablábamos con vecinos que están a 100 metros de este lugar, que es donde quedó grabado el robo. Y nos decían, roban autos, roban carteras, roban celulares. Y ya no importa la modalidad. No es que solamente los delincuentes vienen en moto. A veces vienen de a tres caminando, intentan robar autos. Hay mucho movimiento en esta cuadra. Hay una fábrica, hay un centro de logística y distribución en el que entran y salen camiones. Y así todo, los delincuentes no se amedrentan y van directo a su botín. Pero vamos a escuchar lo que nos decían los vecinos, porque ellos se han organizado. Incluso nos dicen que muchos se quedan durante la madrugada despiertos vigilando las cámaras de seguridad para alertar a los vecinos. Las chicas justo salieron a comprar a la vuelta de la casa y cuando venían, bueno, se pasó, nos enteramos lo que se ve en el video. Se sabe que hay uno detenido y el otro, el que manejaba la moto, que escapó. Y son de la zona. Ese es otro de los temas, porque viven alrededor de 10 cuadras. Esto es una zona que lamentablemente ya hemos naturalizado el accionar de estos delincuentes a toda hora. La semana pasada yo tuve un suceso, un intento de robo. Me quisieron robar el vehículo. ¿Usted vive cerca? Sí, sí, yo estoy acá a 80 metros. Ya a la noche, en todo el día. La policía viene, pero lamentablemente es insuficiente. Más de lo que nos podemos ayudar entre nosotros, ves perseguir a los ladrones, porque hasta que llamamos a la policía, llegan, bueno, lo que salió acá entre los vecinos es perseguirlos. Uno de los vecinos, y justo pasaba un revisero, que también vio, que era policía, vio la situación y bueno, lo siguieron, lo persiguieron y lo atraparon acá a pocas cuadras. Ellos a la noche me esperan para que yo llegue a las 9, no hay cuarto, mis vecinos en la puerta, esperándome en la vereda. Y cuando llego yo, ya entramos todos a las casas. Estamos desprotegidos totalmente. No hay ninguna ayuda de ningún tipo. Así que entre nosotros nos vamos avisando las cosas para entrar, salir de la fábrica. Hay muchos casos de chicas que han asaltado antes de entrar a la fábrica y a la salida, ¿no? Todos los días están robando acá. Más la gente cuando sale también de la fábrica, que va a la parada del colectivo, también están expuestos ahí, porque gente ya no sabe qué hacer. Todos los días hay robos. Sí, es lamentable. O sea, tenemos que andar con mil ojos, viendo por todos lados, porque lamentablemente no se puede andar solo aquí, en estas horas. Gracias. 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 Gracias.